Solo, vamos a mí, solo, vamos a mí Bienvenido, recuerda que hay enamoraciones Marisco sin cuñado, y corte carne y cebaca Solo, solo Y hasta abajo, hasta abajo Y ya los mami, también se han acompañado a los de Shiverton aquí A la gran evolución de Marisco sin cuñado Y por supuesto, corte de carne y cebaca Recuerda, en cualquiera de los dos lugares En el llegar tú, van a estar a Osequera y Cebe Ven, te esperamos Tú bien despides su corte de carne Y en automático te van a estar Aventando el asador con tus tortillas recién hechicitas Acompañados con tu cerveza también Y de nada Y que sea cuarenta, señor Y ahora siguen las chicas Y allá es Carolina Y ellos ya que vienen Bienvenido, amigos, podemos invitarlos aquí a dejar un car De una que se llama Marisco sin cuñado Y corte de carne y cebaca